Heidi Potosma es una de las protagonistas del Ministerio de Economía Familiar, la que ha sido capacitada para trabajar en la elaboración de productos a base de materiales reciclados. Gracias a su trabajo, ahora ella aporta a la economía de su hogar. Comencé a elaborar esto, me enseñaron lo básico y yo comencé a hacer más cosas mirando por internet. Primeramente le doy gracias a Dios, a la compañera Rosario que ha querido ayudar a los jóvenes a salir adelante. Nos ha enseñado cómo reciclar las botellas, llantas, que hoy en día las queman las llantas. Su mamadoña Heidi Canales se siente muy orgullosa de los conocimientos que su hija ha adquirido y destaca que entre las dos elaboran los productos que Heidi lleva a las ferias donde da a conocer su trabajo. Es algo muy bonito porque ella fue a aprender y vino y me enseñó a mí. Entonces me dice ella, mamá, viene una feria y así de la noche a la mañana hagamos algo porque no había nada hecho. Entonces vino y ella fue a la feria. Sí nos ha ayudado mucho lo que ella ha aprendido. Nos han venido a buscar aquí en Casa Las Maceteras. Ahora que ella va a la feria, como dice ella, tal vez fue la primera vez que fue a la feria. Ella dice que sigue adelante, pues yo la apoyo porque en realidad es algo muy bonito. Y estar entretenido y tener un trabajito en casa también. El negocio de Heidi se encuentra ubicado del ermite de Monte San Juan, media cuadra hacia el sur en el municipio de Rivas. Con cámara de Eickson Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.